Y aquí estoy, y otra vez no haré amor, no voy a volverla atrás, no voy a seguir tus pasos. Y aquí estoy, y otra vez no haré amor, no voy a volverla atrás, no voy a seguir tus pasos. Yo no quiero mirar atrás, no quiero volver a llorar, no quiero una vida nueva. Y aquí estoy, y hoy eres mi recompensa, ya no quiero mirar atrás, no quiero volver a llorar, no quiero una vida nueva. Y aquí estoy, y otra vez no haré amor, no voy a volverla atrás, no voy a volverla atrás, no voy a volverla atrás. Aquí la no voy a seguir, aquí estoy, y por la vía se mareja voy, voy a volverla atrás Voy a seguir tus pasos, y aquí estoy, y por la vía se mareja voy, voy a volverla atrás Voy a seguir tus pasos, y yo no voy a detenerme, sigo con mis pasos bien al frente Continuaré luchando, y caminando, voy siempre tenerte, y yo no voy a detenerme, sigo con mis pasos bien al frente Continuaré luchando, y caminando, voy siempre tenerte Día tras día, noche tras noche, sigo buscando más de ti, con la vía se mareja, a tu lado voy a seguir Día tras día, noche tras noche, sigo buscando más de ti, con la vía se mareja, a tu lado voy a seguir Y aquí estoy, y por la vía se mareja, a tu lado voy, voy a volverla atrás Voy a seguir tus pasos, y aquí estoy, y por la vía se mareja, a tu lado voy, voy a volverla atrás Voy a seguir tus pasos Porque hay que seguir caminando, contra viento y marea, aunque venga la adversidad, hay que romper la barrera DJ Pablo, Music, El Jake, J-E-Y, Ghost Family, Ghost Family Coming soon, mi recompensa